Hay nuevo refuerzo en Tigres Femenil Las Amazonas están haciendo mucho ruido este verano con las salidas que están teniendo en el plantel Y es que ya se hizo oficial que Nancy Antonio y Liliana Mercado, jugadoras que iniciaron el proyecto en 2017 y que ganaron 6 campeonatos, se van del equipo En el caso de Nancy Antonio se va a la América Femenil e incluso ya se le vio entrenando en las instalaciones de Coapa esta semana cuando el equipo reportó a la pretemporada En el caso de Zuli Mercado, la jugadora tuvo mucho interés de la América pero finalmente firmará con las bravas de Juárez También estamberemos la salida de Jana Gutiérrez, jugadora que desea volver a la América y en estos momentos está negociando su salida del equipo Otra jugadora que podría salir de la institución es la portera María Ángela Medina Jugadora que podría partir a Estados Unidos para jugar en el fútbol universitario En el caso de las altas ya se hizo oficial la llegada de Natalia Collins, defensora de 19 años que estuvo la última temporada en el Toluca Femenil y que es convocada a la selección mexicana sub-20 También ya es un hecho que firmarán a la lateral mexicana Jimena López quien milita en el Valencia de España Pero la gran novedad es una defensora 23 años de Portugal que militó las últimas 5 temporadas con el Benfica Se trata de Ana Seiza quien es defensora central y llegará como agente libre luego de que no renovó con las águilas portuguesas Desde Portugal comentan que ya había una oferta de renovación para la jugadora sin embargo hay una propuesta más llamativa de las Amazonas misma que decidió aceptar Pero Ana podría no ser la única jugadora europea que llegue a las Amazonas ya que tienen interés de firmar a la mediocampista española de 26 años Irene Guerrero quien militó en la última temporada en el Manchester United aunque no tuvo mucha participación luego de dejar al Atlético de Madrid el pasado verano